Seguro que conoces a alguien con un animal de compañía que te da mala espina, pero con estos vas a alucinar. Hoy en hace la lista de las 10 mascotas más peligrosas. Tortugas. Sí, lo sabemos, pero si son súper limpias y tranquilas, ¿cómo van a ser peligrosas? A ver, no se te van a balanzar para matarte, pero sí que son portadoras de la bacteria de la salmonela, que resulta especialmente nociva en los niños. Chimpancé. Muy popular entre los famosos, lo cierto es que no es buena idea adoptarlos como animal de compañía. Son muy inquietos y pueden llegar a morder y provocar heridas muy graves. Vamos, que se nota que un día fuimos parientes. Hurones. Cada vez más gente se lleva a estos animalitos a casa. Y aunque no deberían darte problemas, sobre todo si están operados, hay hurones muy agresivos que aprovechan cualquier oportunidad para morder a los humanos. Avestruces. ¡Ay, qué monísimas son de pequeñas, ¿verdad? Ojalá se quedasen así para siempre y no alcanzasen los 3 metros de altura. Además, son más rápidas que un ser humano y con unas piernas tan fuertes que llegan incluso a matar animales. Serpientes. No es ningún secreto que las boas y pitones puedan ser muy peligrosas si las guardas en casa. Heridas feas, mordeduras, incluso casos de estrangulamiento. A las serpientes, mejor dejarlas en su hábitat natural. Escorpión. Salen matando a gente en todas las películas y aún así alguien quiere llamarles Toby y cuidarles como si fueran un hámster. Aunque depende de la especie, sus aguijones son muy venenosos y provocan varias muertes al año. Caimán. ¿Qué vamos a decir? Animal salvaje, dientes afilados y carácter agresivo de naturaleza. Y por si fuera poco, abarcan el metro y medio de longitud en su etapa adulta. ¿De verdad le harías un hueco en tu cama? Hienas. Comen cualquier cosa que tengan delante y su mordadura es la más potente de todos los mamíferos. Imagínate la cara de la gente en Nigeria cuando un grupo de pandilleros las doméstico como mascotas para amenazar a la población. Tigres. A no ser que vivas en Ágrava, seas un dibujo animado y te llames Jasmine, no deberías tener un animal de compañía tan exótico. Los tigres son animales salvajes que no están preparados para ser la mascota de nadie. Al menos nadie de carne y hueso. Quinkajo. Viendo sus ojitos saltones e inocentes, nunca imaginarías el mal carácter que gasta esta especie de cruz entre ardilla y hámster. Paris Hilton tenía uno en su casa y sus mordeduras le llevaron en un par de ocasiones a la sala de urgencias. Solo por engañarnos de esta manera, merece el primer puesto. Llamadnos cobardes si queréis, pero de momento no nos vemos con ganas de maestro, un caimán o una hiena para que nos traiga el periódico. Cosas nuestras.